¡Suscríbete al canal! Y los suscriptores de Tier 1, 2, 3 y Prime de mi canal de Twitch. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que durante un mes estaré realizando un sorteo que será válido tanto para mi canal de YouTube como para mi canal de Twitch, para miembros de este canal, ya sabéis que os podéis hacer miembros del canal de YouTube por creo que 2.99, también hay tiers más altos, y suscriptores de Twitch Prime, ¿de acuerdo? Al final del mes elegiré a un ganador y le daré 100 pavos, ¿vale? No voy a sortear ni juegos, o sea, por ahora quiero decir que en este sorteo no son juegos, no son periféricos, no es una foto mía firmada, no es un pase de OnlyFans, nada de eso, ¿vale? Es dinero, dinero en efectivo. 100 pavos, ¿vale? Si te toca, pues te lo paso, yo que sé, en criptomonedas, te lo paso en Paypal, te lo paso en una tarjeta regalo de Amazon, yo que sé, lo que tú quieras, son 100 pavos para que te lo gastes en lo que te dé la gana. O sea, simplemente tienes que hacerte miembro por 2.99 o en Twitch, te suscribes con 2 dólares, 5, 4, Prime Gaming, lo que tengas, da igual. Así que eres libre de elegir, eres libre de participar, no es obligatorio, evidentemente. Y poquito más, ¿vale? Es que siempre he sorteado que si periféricos y cosas así, cuando le toca a alguien, dice, eh, ¿me puedes lugar un teclado? ¿Me puedes dar un ratón? No sé qué. Pues mira, yo te doy 100 pavos y te compras lo que te dé la gana, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos a jugar, yo os digo, voy a tomármelo bastante de chill, estoy mucho mejor de la mano, que me habéis preguntado unos cuantos por Instagram, por Twitter, por Discord, estoy bastante mejor de la mano, pero la verdad que me duele un poquito la cabeza, tengo un montón de calor y me apetece cero poner los focos, encerrarme en la habitación, lo siento, ¿vale? Así que hoy sin cam, ¿vale? Pero bueno, tenéis el mensajito de la suscripción. ¿Cómo podéis haceros miembros? Abajo, eh, en la descripción hay un enlace que pone a este miembro y también hay un botoncito al lado del botón de suscribirse que pone unirse. Y si no en Twitch, pues ya sabéis, el botón de suscribirse de Twitch. Eh, poco más, ¿vale? Eso lo voy a hacer durante un mes, a partir de hoy, día 13, a partir de hoy hasta el día 13 del mes que viene, realizar el sorteo, ¿vale? Durante un mes entero. Me apetece Forgotten, tío. Me apetece Forgotten, la verdad. Bueno, ¿sabéis cómo funciona este personaje, no? Hay que coger la calavera y tirarla. Ya está. Buena, Gerir. Buena, Gerir. ¿Qué está pasando? Porque de repente estas moscas son tan... pertinaces. Mal. Mal. Voy a meter una R, eh. No quiero perder ese corazón de alma de forma tan gratuita, lo siento. Más por una cagada, ¿sabes? Pam, 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 pam. Dame algo bueno. Eh, Montezuma Revenge. ¿Por qué esto es Tier 3? Porque Montezuma es Tier 3, de hecho, con este personaje va muy mal, ¿no? Hostia, que tir... Momento. ¿Ha tirado el Brimstone hacia adelante? ¿Ha tirado el Brim... ¿What? Un momento. Porque ha tirado el Brimstone hacia la dirección en la que se lo he dicho. Se supone que Montezuma tira el Brimstone... O sea, la diarrea esa. La tira hacia el lado contrario, ¿no? O sea, ¿puedo hacer así? Hostia, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esta sinergia extraña. Ah, no. Lo he tirado... Vale. He apuntado hacia abajo y lo he tirado hacia la izquierda. Un poco extraño, ¿no? Vale, no. Esta vez lo he tirado hacia la dirección opuesta. ¡Qué raro! ¿Cómo funciona esto? Es muy raro, ¿eh? Bueno, vámonos. ¡Una bomba! Que siempre me quejo de ellas. Es que no hay bombas en este juego, no sé qué. Cállate la boca, Jerier. ¡Uh! El dado infinito. Esto me permite... Utilizar cualquier tipo de dado. No me desagrada. Jerier, por favor, que desagradable. Oh, pues no está nada mal el dado infinito, ¿eh? Creo que nos ha salido un muy buen objeto. Toma. No soy muy fan de este personaje. Es divertido. Tiene una mecánica bastante curiosa. Pero honestamente no soy nada fan. O sea, nada cero. Eso sí, si consigues algo tocho... En plan, Polifemus, por ejemplo. Polifemus siempre ha sido un muy buen objeto con Forgotten, ¿eh? De los mejores. Porque te crees el mazo también. Lo que pasa es que mira, para romper cacas... Madre de Dios. Me quiero morir, ¿eh? Ay, me quiero morir. Por favor. Ahora. Ahora. Bien. Esto es lo que quería. No quería más. Hostia, Jerier. ¿Sabías que si no le pegas a este boss... Viene a tu casa, te hace la cama y unas lentejitas? No me digas. No puedo, no puedo. No puedo hacer todo. No puedo esquivar y golpear. Me falta daño. Ven aquí. Vale. Vale, me devuelves eso. Esto es rango. ¿El rango aumenta el mazo? Creo que sí, ¿verdad? Vale. Lo que vamos a hacer... Debería utilizar la bomba y buscar la sala secreta. Pero ¿dónde está la sala secreta? Puede estar aquí a la derecha. O sea, aquí abajo. Podría estar perfectamente aquí, ¿no? ¿O no? Aquí no puede estar. ¿Aquí? Oye, me cago en mis muertos. Ah, pero si ya la encontré. Es que soy imbécil. Es que soy... Soy una cosa lamentable, tío. De lo retrasado que soy. No me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Por favor. Es que llevo sin jugar a la Isaac dos días. Y soy gilipollas. Vale, ya está. Ambas cosas, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Por favor, os lo pido. Pero sobre todo porque soy gilipollas. Sin más. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Con las excusas. Ah, me podés haber dado un corazón de alma, más que sea, ¿no? Con esa habitación de mierda. Ahí va. Podría estar aquí la sala secreta. Ahí debajo. Sí, puede estar ahí. Hay mucha, mucha, mucha probabilidad de que esté ahí. No hace falta que cojas todo el rato a Forgotten, ¿vale? Para atacar. Simplemente atrajas a los enemigos hacia Forgotten y listo. Así que me gusta hacerlo así. Me gusta cogerlo y lanzarlo. El dado 20. Vale, espérate. Cogelo. Le damos un de 6, ¿no? A este dado. ¿Es este el de 6? No me desagrada el tarro ese, ¿eh? Pero creo que prefiero llevarme mil veces este dado que la jarra. Llámadme loco, ¿vale? Por favor, una batería en la tienda me vendría muy bien, tío. Vale, podría estar aquí también la sala secreta. No, está donde lo pensé al principio. Black Candle sería maravilloso, por favor. ¿Me dais bombas, por favor? ¿Me dais bombas, por favor? No, pero esta bomba no. Coño de la madre. Ya estoy sin vertida. ¿Esta qué hacía? ¿Me daba cofres dorados, puede ser? A ver, suéltala, que no me acuerdo qué hace. Creo que ya estoy sin vertida y me daba cofres dorados, ¿no? Ah, no, 50% más. Ah, coño, eso es la caca. Sí, de 2 a 4 cofres dorados, pero no tengo llaves, así que... ¡Cojones! 15 monedas clavadas, justas, exactas. Para Black Candle, qué bueno. Lo único que me vendría muy bien... ¿U otra llave? O bombas, me vendrían muy bien para buscar la... La puerta del tesoro esa que está con dos llaves. O para buscar la sala secreta, me vendrían ambas cosas muy bien. Falta daño, ¿no? Un poquito. Y un poquito de velocidad de ataque también vendría bien. Por favor, qué difícil. ¡Qué lentitud! ¡No, no quería coger este! Bueno, sí, da igual. Ace of Spades. ¡Uh! Esto es Ace of Spades. Joker. A ver, Ace of Spades. ¿Esto qué es? Justice. Maravilloso. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. ¿Esto qué es? The World. The Empress. Vale, coge... Yo estoy sin vertida, ¿no? The Empress tampoco. Coge The World, úsala. ¿Vale? Mira, ¿dónde está la sala secreta? Justo donde lo pensé yo. Joker la vamos a dejar... Espérate. Vamos a dejar de Joker aquí. Ace of Spades. A ver, esto no. Esto me lo voy a llevar también. Que no quiero gastar las llaves. O sea, no quiero perder todo. Diempre, Ace of Spades. Vale, ahora sí. Ace of Spades. Ace of Spades. Ok. Pues me llevo... Ah... Me gustaría abrir... O sea, me gustaría tirar Justice y abrir la puerta. Pero no puedo hacer todo a la vez. O sea, no puedo todo a la vez. Tengo que elegir, ¿no? Va, me la juego. Bien, perfecto. Cinturón me viene bien. Un poquito de velocidad de movimiento está bastante guay. Y abrimos esto además. Perfecto. Una basura. ¿Y esto? Otra basura. Bombas. Eso está muy bien. Eh, ni tan mal, tío. Tampoco ni tan mal, ¿no? Lo único que nos hace falta un poquito de progresión. Tengo objetos muy malos. ¿Podría llevarme esto? No. Tengo objetos muy malos. Y vamos ya hacia el tercer piso. A ver, ¿hay que hacer Mother? Hay que hacer Mother, The Beast, Delirium. Dios. Hay que hacer la voz Rush también. Ay, Dios. Hay que hacer demasiadas cosas. Que no me gustan. No, no voy a ir ahí. No voy a ir ahí, no voy a ir ahí. Voy a hacer The Beast, ¿vale? Voy a intentar The Beast. Pero vamos, como no consiga yo... Un poquito de progresión. Lo llevo claro, ¿eh? ¿Debería tirar Joker ahora? ¿O me espero si no me dan impacto? Ah, voy a tirar la obra. Prosperidad. Duplica cada familiar del personaje. Prosperidad está muy bien. El problema, no tengo familiares. Sangre del Martir es un poquito más de daño. Que no está mal. Pero... Ah, tío. Prosperidad me mola, ¿eh? Me toca ya la prosperidad. Es demasiado bueno, chicos. Y me sale Gabriel. Joder, qué mala suerte, tío. Dios, es que... Cargarme a este boss va a ser jodidísimo. Ni siquiera hay un fuego azul. Que pueda aprovechar. Ven aquí, anda. Esto va a ser muy jodido, ¿eh? A ver, puedo utilizar Montezuma. Pero, ¿por qué lo lanza? Vale, no me queda muy claro... Cuál es el... Cuál es la mecánica de Montezuma, ¿eh? Vale, puedo vacilarle un poco así, ¿eh? Por lo que veo. Mierda. Mira, que está por la mitad. Está por la mitad. No, tirólo así al otro lado. Es que no lo entiendo. No lo entiendo del todo, ¿eh? Qué va, tíos. Bueno. Ahí se ha comido un poco. Vale, otro poco. La madre que lo parió. Vale, muerto. Un hit. Un hit, un hit, un hit. Por favor. Ay, Dios mío. Este personaje, chavales, es... Ay, Dios bendito. Este personaje es jodido, no. Lo siguiente. Vale, prosperidad. Vamos a tener que... Mierda. Mierda. Mierda, tío. Me voy al putísimo pozo, chaval. Ya acabamos de empezar la run, ¿eh? Me voy al putísimo pozo, mis panas. Vale, esto creo que es un familiar, ¿no? Nice. ¿Quedaba el huevo este? No lo recuerdo, ¿eh? Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Vale la pena? Vale la pena. Eso vale bastante la pena. A ver, simplemente necesito un poquito de vida y ya está. Y vamos aguantando. Un poquito de vida. Es lo que necesito, chavales. Por favor. Dadme fuerzas, ¿eh? Pam, pam, pam. Ok. Ok. Corazón latín. ¿Esto qué es? Tears up. Se agradece. ¡Ay! Casi me da el cabrón. ¡Corazón eterno! No está mal. Lo que pasa es que creo que Tainted Forgotten solo puede tener vida negra y azul. ¡No! Eres tontísimo, Javier. ¿Puede tener vida roja este personaje? ¡Oh! Vale. Eh... Plan C es Insta Win Contra The Beast. ¿Vale? Literal. Insta Win. Me lo voy a tener que llevar 100%. Insta Win. O sea, si llegamos a The Beast, ganamos la partida, ¿vale? No sé qué llegar a The Beast. Tal como voy. ¡Qué putada! 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 ¡Pam, pam, pam! A ver. Agalaz. Es una mierda. Yera está muy bien. ¿Qué va a ser aquí? Alma de Eva. Alma de... ¡Eh! El Lázaro está muy bien. Además combina con Plan C. Me puedo llevar esto, ¿vale? Alma de Lázaro. El Alma de Eva. Espérate, me voy a llevar el Alma de Eva. Vamos a tirarla aquí con el boss. ¡Cojonudo! Por favor, no me vuelvas a pegar. Que pierdo el corazón eterno y lo necesito. Gracias. Te quiero. Gracias, Vinky. Vale, 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 vale. Está mejorando un poquito la cosa, poco a poco, ¿eh? Y ahora, pues, me puedo llevar la Gold Run. Me puedo llevar la Gold Run para una cosa. Espérate, que podemos aquí romper un poquito, yo creo, ¿eh? Podemos aquí romper un poquito. Podemos hacer esto. Atentos a la jugada. Espérate. ¡Ah! Quería una bomba, realmente. Bueno, no importa. Podemos hacer esto. ¿Vale? Atentos a la Play, ¿vale? Quizá no sea la mejor jugada del mundo. Pero es una jugada. No es la mejor jugada del mundo, pero es una jugada. ¿Vale? Hace corazones, no me vale para nada. Y nos hinchamos a pasta, ¿vale? ¡Qué rico! No ha desaparecido ninguna moneda todavía. Están las cuatro aún. Vale, ha desaparecido una, por hablar. Ha desaparecido... Ha desaparecido tres. Desaparecido, ¿no? No sé ni hablar. Pues ya estaría, ¿no? ¡Ah! Mierda, quería... Bombas son llaves. Bombas son llaves, merece la pena. Podemos buscarla, Sara Secreta. Aquí no va a estar. Tengo que minimaxear, ¿eh, chavales? Lo máximo que pueda. Va a estar abajo del desafío, ¿verdad? Va a estar aquí. Libro de los secretos. No es malo, libro de los secretos, ¿eh? Es verdad que la bomba la pones con el... Con el tipo. Ahí está. Bueno. Podríamos meter un reroll aquí, ¿eh? Si tuviera cargas en la... En el dado. Provision, amnesia, exlax. Vale, ya está. Buena... Buena píldora, la verdad. Ha sido una putísima mierda. Creo que no me ha dado ni un solo efecto bueno. Puedo buscar la llave dorada. Clank, clank. Comprar otra píldora dorada. Infested, amnesia... Ah, ya está. Infested y amnesia. Compañero. O sea, qué mala suerte es esta. Vale, ¿dónde estaba la...? Un momento, eh, que me está saliendo un poquito la mano. ¿Dónde era? Aquí arriba. ¿Qué es esto? Rueda la fortuna. ¿En serio? Vaya porquería. Mira, podría haber tirado la gold room aquí. Pero bueno, no importa. Nos hemos hinchado a pasta. Y además, si consigo cargar entero el dado, me puedo llevar algo de la sala secreta, ¿eh? Algo guapo. Lo que no creo que lo cargue entero. O sí. ¡No! Queda una... ¡Ah, una carga más! Pero qué putada. ¿Me pueden salir baterías aquí? La madre que me parió. Bueno, de hecho, creo que había una sala con una batería pequeña, ¿verdad? Me suena mucho, tío. Me suena mucho, tío. Una sala con una batería pequeña. Creo que está por aquí. Mírala. Por la carísima. Por la carísima, te lo juro. Las rocas de pinchos tienen una hitbox. ¿Más extraña? Vale, no está mal. No está mal. Nada mal. Está cojonudo. Vale, suficiente mid-max. Nos vamos. Ah, me tengo que llevar el plan C. Me tengo que llevar el plan C. Y el alma de Lázaro. ¿Vale? Si llegamos... Repito, si llegamos vivos hasta The Beast, hemos ganado la run. ¿Vale? Pero... Llegar vivos hasta The Beast. Madre mía. Pues no, no podemos tener corazones rojos. No se puede. Hostia, es que llegar vivos hasta The Beast... Ah, hay que matar también a Dogma. No me acordaba de eso, tío. Vale, aquí no podemos hacer nada. Vale, aquí no hay nada. Vale, pero se nota mucho el aumento de daño, ¿eh? Y eso me hace feliz. Vale. ¿Por qué tengo 75% de ángeles? Uh, PHB. ¿Something wrong? ¿En serio? ¿Something wrong se considera una píldora buena? No lo comprendo. Me voy a llevar esto y me voy a llevar esto también. Porque tengo... 80% de ángeles. Se supone que he ido al pacto en el piso anterior. Eso no debería reiniciar el contador de... No sé. Qué bien me vendría un polifemus, ¿eh? Uh, pues vendría súper bien, papito. Y una sala con muchos bichos también estaría genial. Vale, voy a usarla aquí, me da igual. Mira, igual aquí habría sacado más... Más rédito. Ah, cagada. Vale. Tío, ¿qué hacían los huevillos estos? Es que no me acuerdo, ¿eh? Honestamente no me acuerdo qué hace el familiar huevete este. ¿Por si estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Bola 8. No está mal. ¿Qué me das? Tengo que ir a buscar el alma de Lázaro, que la deje arriba. Vale, no te olvides. Geriercito, papito. No está, en serio, no está ahí. ¿Me estás vacilando? ¿Dónde la he dejado? Vale, vámonos. Qué raro el piso, ¿no? Cómo se desconecta. No. Vale, bien. ¿Podría haber aquí un Magic Mushroom? ¿Te imaginas un Magic Mushroom? Bueno, un Liberty. A ver, no está mal Liberty Cup. Está mucho mejor que la caca, yo creo. Vale, esto está rico también. Perdón, ¿eh? Me acabo de excitar. Me acabo de excitar a Little Bit. Que por lo que no sepáis inglés, he dicho un poquito. Sí, en verdad, sí. Esto no estaría del todo mal, ¿eh? Mira, vida hacia arriba. No quitan mucho, ¿eh? Vale, cojonudo. Son bastante lamentables, ¿eh? Los Little Brimstones. Creo que hago más daño pegando. Dios, qué poco daño hacen los Little Brimstones. Si hacen más daño Montezuma, no me jodas. ¿Cuántos corazones he perdido? Creo que he perdido dos, ¿no? Qué asco. Vale, ¿dónde está el alma de...? Aquí. Vale, lo he jugado un poco pocho, ¿eh, chicos? No va a ser fácil esta run. Podría buscar aquí... algo. Suerte si arriba... Si me sale algún modificador, me vendría genial. Ah, el gusano va a este pocho. Toma, mosquetón. ¡Joder, con las lagrimillas esas! No me cae bien este boss. ¡Ah, tío! Nunca me acuerdo de eso, ¿eh? Nunca me acuerdo de que las lágrimas se dividen. Joder, y qué rápido me da, te lo juro. Esto está muy guay. Vale, eso está muy, pero que muy bien, tío. ¿Qué pasa? Dos, dos. Aprendes a jugar, coño. Bueno. ¡Gerir, eres gilipollas! Sí soy. ¿Algún problema? Vale. Profundidad es uno. Gracias. Gracias. ¡Ah, corazones! Dame tres. No, esto es injusto. Esto es injusto. ¡Ah! Vale, el juego está siendo lo imposible por ayudarme a ganar. Vale, esto me hace pequeño. No renta nada, pero bueno. Porque hace pequeños al otro y no a mí, ¿sabes? Mr. Dolly me dan dos corazones rojos. Es que es injusto, tío. De verdad, es injusto. Ay, no puedo cogerlo ahí. Pero bueno, he ganado más rango, ¿verdad? Vale, velocidad. Dos de velocidad, pero son diferentes. Vale, es una cosa. Asasín. 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 Luego cojo la otra. ¡Coño! ¿Y esta sala? Creo que nunca la había visto, ¿eh? Te prometo que esta sala nunca la había visto. ¿Y este corazón? ¿Qué cojones? Ah, es un corazón asustadizo, pero tuneado, ¿no? Sí. Vale. Vale, bien. ¡Ay, soy gilipollas! Vale, esto se está poniendo interesante. Prosperidad está siendo interesante la run, ¿eh? Estamos a un cojo en él solo. Toma. ¡Eh! Me han dado, me han dado, ¡eh! Me han dado boost de estadísticas, ¿habéis visto? Ah, porque el juego ha considerado que he conseguido un corazón azul. Al corazón eterno a convertirse en azul. El juego ha considerado que he cogido un corazón azul. Curioso. Curiosas esas sinacias. Vale, ¿podría estar aquí la sala secreta? La super secreta. Negativo. ¿Aquí? Aquí sí. Vale, a ti te voy a dar cositas. ¿Me lo puedo permitir? Uh, gracias. Espera un momento, gente, que me duele un poco la mano. Hanged Man no me vale para absolutamente nada. Vale, un corazoncito. Ah, esta vez no he considerado que he cogido un corazón azul. Esta vez no. Pues yo que sé. Yo que sé cómo funciona esa hueá, gente. A veces sí, a veces no. Cuando le da la gana al juego. Corazon. No, no, no. Thank you. Toma, masaso. Ah, qué pena, tío. Ah, qué pena. Bueno, a ver, tampoco tan pena. Está bien. Porque si en el siguiente piso me sale un restock en la tienda... Ya está, triunfada. No creo que ocurra, pero... Se puede soñar, ¿no? ¡Oh! Esto hay que hacerlo 100%. Vamos. Vale, el stick y bombas. No está del todo mal. El stick es tier delay. Aunque me ha dado, creo que 0 con 0,1. ¿Puede ser? Ay, por Dios. Me ha robado baby como carrilea. ¡Jajaja! ¡Ole! Dios, como estamos arreglando la run, ¿eh? Corazón. Joder, ni más corazones. Podría reventar todo. Espérate. Podríamos reventar todas las calaveras, coño. Buenas, Harry. Es que de verdad eres retrasado mental. ¿Esto qué es? Tiempres. Vale, me lo devuelves. Perfecto. Me devuelve mi corazoncito perdido porque soy imbécil. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? Espérate, hay que romper todo esto, ¿eh? Bien. ¿Ves? Hay que romper todo esto. Entonces, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí. ¿Qué es esto? Ace of Diamonds. No vale nada, ¿no? Bueno, sí me vale, pero... Ahí no puede estar la sala secreta. ¿Dónde puede estar la sala secreta, gente? Aquí tampoco puede estar. O sea, creo que la única opción es esta. Ahí, mira, me da igual. Gente, me voy. Qué pereza. ¡Ay, Dios mío! Es que... No lo vi, ¿eh? No me di cuenta. Perdón. ¡Eh! Está guapa la run, ¿eh? Bola de vendas. ¿Esto se considera...? Sí, me da dos bolas de venda. Tío, la prosperidad. Está broken. Me duele la muñequita. ¡Ay, Dios! No debería estar forzando tanto. Voy a entrar, ¿vale? El cuchillito. Me lo va a llevar. Yes. Mother. Me llevo el cuchillo. Vamos, que si no. Uf, lo que es si me hubiesen dado... El otro. ¿Cómo se llama el otro? La sacrificial dagger. Uf. Qué guapo como pega con el cuchillo, ¿no? ¡Planetario! ¡Ole! Vamos a llegar, gente. Hemos tenido fe. Mercurio, velocidad y las puertas... ¡Eh! Posiblemente el peor de todos, pero bueno. Gracias ¿Esto qué es? Judgment, un Vegard ¿Cuál es? Ah, el de vida, uff Uff, creo que estoy bastante roto Me encanta como coge el cuchillo, míralo Me encanta como coge el cuchillo Virgo Me gusta Y vulnerabilidad Y los efectos negativos en positivos, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo, ¿no? Creo que de las píldoras, pero como tengo ya PHD Me siento poderoso Nada, pero voy a seguir rompiendo todo Más rámpate a ti que me das probabilidad, ¿no? Sí, señor Uhhh Dame cositas, bebé Dame cositas Vale, Rotten Meat No es lo mejor del universo, pero Espérate que me he salido sin querer Bueno, coge Bueno, es una cosa Un momento, chicos Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Deja aquí el alma de Lázaro Por si acaso ¿Vale? Déjala ahí Pues además tenemos que llevarnos, es esto Tenemos que llevarnos, es de full Gracias Buena gerir ¿Por qué no puedo cogerle? Ah No le veía, tío ¿Tiene dos cuchillos? Ah, claro, tiene dos cuchillos Porque está Transformer Mother Ah, con dos cuchillos El desgraciado Por cierto Estos Vegars No hace falta que los rompáis ¿Vale? Que me lo decís Siempre en los directos Chicos, no hace falta que rompáis esto Esto solo da arañas ¿Vale? ¿Veis? Los Vegars negros De vida Dan arañas No dan monedas ni nada Eso eran Afterbirth Yo creo que me lo decís Porque igual algunos jugáis todavía Afterbirth Pero en Repentance Esos ya solo dan En serio, tío Porque siempre pasa lo mismo En Debs 1 y Debs 2, tío Que la tienda se convierte en esto Oh, qué injusto De verdad Digo, wow Tengo un montón de dinero Me voy a hinchar en la tienda Nada Te comes una mierda Qué rico Ay, no lo limpié del todo Me he salido Buena, Gerir Y me he vuelto a salir Qué asco Me da Mercurio, eh Mira Vámonos de aquí Ah, no puedo Tengo que limpiar Mis muertos Pisaos Hostia, si me tocaba Pluto Si no ya tan chiquito Qué pues he pasado Ya Gracias Eh, bueno Voy a romper las calaveras Ya que estoy Buena, Gerir ¿Dónde está el...? Ay, Dios mío Es que no veo con tanta mierda La pantalla Vale, aquí da igual lo que coja Me voy a llevar belly button Sí Es que no hay nada mejor Vale Desadme suerte ¡Epa! Me da pena no poder llevármelo, eh Me da bastante pena ¡Eh! ¡Ah! He dejado la Fate Polaroid En la puerta ¿Habéis visto? No he dejado el negativo ¡Ah! Eso no lo sabía Puedes dejar la Fate Polaroid Que es el trinket Y te quedas con el objeto ¡Uh! Qué de puta madre Pues me quedo con el daño Hacia arriba del negativo Qué rico Vale ¿Cómo hago esto, gente? Vale ¡Eh! ¿Me la han devuelto? Ah, no Está el Mystery Spaper Perdón Eh... Estamos en Yellenha 2 Por lo cual aquí puede haber Tienda y demás, ¿no? ¿Verdad? Something's wrong Creo que sí que puede haber tienda y demás Quítate en medio, anda Más pequeñito ¡Eh! Un momento Ahí está Buenas, Heria Hay Priestess No me interesa ¿Qué es eso? Los gemelos Cada habitación Sin followers Te da Vale ¿Y qué? Probabilidad de añadir Y duplicar Dámelo, anda El Metal Plate No está mal porque me da un corazón de alma Si no me equivoco, ¿no? Sí Me lo va a llevar No es malo, ¿eh? Soul of Lazarus Soul of Lazarus Vale, Soul of Lazarus Prácticamente nos garantiza El éxito de plan C Básicamente Ya está Rango hacia arriba Cuanto más rango hacia arriba, mejor ¡Eh! ¡Quieto! Joder, es que no paro de dejarme las cosas Tío Thank you Dame el virus Puto Ok La tienda, gracias Bueno, mira Está bien Member Car ¿Algo es algo? ¿Hay algo bueno aquí abajo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda más grande! ¡Qué mierda más grande, tío! Bueno, voy a meter todo esto Que el dinero ya no me hace falta Bueno, me hace falta realmente Si consigo algún Vegard en el ascenso No me vendría mal, ¿no? Va, pero nos vamos ¡Olé! ¡It's gone! ¡How could you have spent your savings! ¡Ay, lo puse mal! ¿Vale? Dios, es tan chiquito que me cuesta mucho cogerlo ¿Eh? Vale, nada Ah, puedo literalmente pasarte todo, ¿eh? Ir directo al... Al ascenso ¡Olé! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh, os voy a enseñar una cosa bastante guapa Y es la siguiente, ¿vale? Un momento Perdón, me estoy equivocando Voy a soltarlo Aquí Vale ¿Veis esto? Atentos, ¿eh? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué buen objeto! The Twins dorado Curved Horde Dorado La Gold Rune Es un mod, ¿vale? Se llama así tal cual Gold Rune Lo que te permite es convertir en dorado Y en su versión dorado Todo lo que cojas Es la hostia, ¿vale? Es la hostia Para convertir trinkets Es la hostia Y sacar algo de dinero También ¿Me dejáis en paz, por favor? Aquí Oye, Mercurio no está tan mal Mercurio no está tan mal Está OP, ¿no? Necesitas confesar tus sins Y become saved Let his light inside you Cleanse your soul You are insane Take the keys is too far Can you hear how you sound? Breathe with me Breathe with me Breathe with me Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Joder, no puedo cogerle Ah Es tan chiquito que no puedo Joder, qué mal No estoy ¿Dónde estás? Espera ¡Te necesitamos! ¡Tu hijo! ¡Te necesitamos! Perdón Me gustan mucho los diálogos De Del camino a casa La verdad ¡Pero, por favor, por favor! ¡Pero, por favor, por favor! ¡No me vayas! ¡Pero, por favor, Isaac! ¡Pero, por favor, Isaac! Vale Muy bien, ¿eh? No pensé que De verdad que no pensé Que fuese a llegar aquí arriba Esto me da más corazones Al no tener corazones rojos Ay, qué rico Te da tres, creo Al no tener vida roja Te da unos cuantos más azules Qué rico ¿Aquí qué hay? Eh... Más rango, ¿no? Qué rico Bueno, hay que matar a Dogma Y en cuanto matemos a Dogma Ganamos la partida Si no me equivoco Creo que funciona así, ¿vale? A tu puta casa No, el espion attack En serio No le doy Ahí, ahí Quédate ahí, quédate ahí ¿Otra vez? Qué pesado eres, chicos Buenas, Heria Oh, Spirit Ay, Dios mío Qué pesado, tío Es que el spin attack Este Yo le reduciría unos cuantos Unos cuantos spins Tres o cuatro spins Y ya está Pero creo que son seis O cinco Mira Media puta hora el cabrón Haciéndole spin Bueno, y iba a hacerlo otra vez Vale, estáis preparados, ¿no? Para la tremenda batalla que se vecina Atentos, ¿eh? Tres Dos Uno Se acabó Isaac Isaac La tumba de Isaac Y de hecho Mueres En la En la animación de The Beast Cuando tiras plan C Cuando tiras plan C Te mueres Porque si lo retrocedéis Escucharéis Isaac muriendo ¿Vale? Pero claro En lo que tú mueres Y sale el mensaje De la La pantalla final De que has muerto Se acaba antes el enfrentamiento Y acabas la run ¿Sabes? Por eso plan C contra The Beast Es maravilloso Creo que ayer dije que Plan C contra The Beast No funcionaba Pero no, todo lo contrario Plan C contra The Beast Es perfecto Porque matas todo Y es increíble Eh... La verdad que bastante bien, ¿no? Pudimos haber hecho la voz rush Ahora que lo pienso Joder Podríamos haber hecho la voz rush Que iba más o menos fuerte, ¿no? Ah, soy tontísimo La podríamos haber hecho Que me falta todavía Mira, me falta la voz rush Ah, soy gilipollas Bueno, en otro capítulo Hacemos voz rush Mother Y tocará también hacer delirium Ay... Pero bueno, chicos Os recuerdo Hay un sorteo activo ¿Vale? De 100 pavazos Por si queréis compraros algo Le queréis comprar algo a vuestra madre A vuestra pareja A vuestro perro Yo qué sé ¿Vale? Simplemente tenéis que haceros miembros Por 2,99 Súper vale Imagínate que te haces miembro Por 2,99 pavos 2,99 y te ganas 100 Es la hostia Si tienes un Prime Gaming en Twitch Pues mira, te sale gratis Y si no, pues ya está Te suscribís por 2 dólares Que en Twitch ahora mismo La sub en Latinoamérica Están 2 dólares Y en España en 4 O sea Chicos, o sea Espabilad un poquito O sea, no lo puedo poner más fácil Recordad que podéis suscribir Activad la campanita Dejadme un like Un besito Un besito Un ugu Lo que queráis Nos vemos Chao Un besito 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 Un besito